Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Un ateo que consiguió creer Un hambriento hoy tiene de comer Hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará En el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Lo bueno y lo mejor del alma pura Aleluya Porque Dios nos proteja de un mal final Un día podamos escarmentar Acaba encontrar Acaban con tanta pura Aleluya 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 Gracias.